Bueno, la idea, lo decíamos recién con Aldo Leiva, tener un panorama de lo que va a ser un hecho inédito esta elección definitoria, decisiva, el próximo domingo, donde los argentinos vamos a elegir al próximo presidente de la Nación. Sí, la verdad que el balotage, digamos, la segunda vuelta, termina de alguna manera siendo una herramienta muy interesante, muy importante, y lógicamente que es una innovación, es la primera vez que vamos a tener una segunda vuelta. Y la verdad que, por ejemplo, el hecho de haber tenido un debate que se calcula que fueron millones de argentinos los que pudieron observar, bueno, pone a las claras también proyectos de países total y absolutamente distintos. Y creo que esto es lo rico de la democracia. Yo recuerdo que, por ejemplo, cuando votamos la ley de interna abierta simultánea y obligatoria, parecía claramente un salto cualitativo desde el punto de vista de la representación. Y eso se fue consolidando, ¿no? Y bueno, por esas cosas también de la decisión del pueblo argentino, hoy estamos en un proceso de segunda vuelta. Yo creo que fortalece mucho el sistema democrático y también madura mucho la toma de decisión del ciudadano. Eso también es interesante, ¿no? Porque yo no creo en aquellas encuestas o aquellas opiniones que por allí vierten a algunos especialistas en el sentido de decir que la gente ya tiene su voto asumido y concreto. Creo que hay porciones, lógicamente, de los partidos que pudieron ingresar en la primera vuelta con mucha fuerza, el caso de Daniel Scioli o Mauricio Macri, pero que también hay un público, un ciudadano que está expectante y que quiere conocer cuál, en definitiva, es el proyecto que tienen los candidatos. Creo que es el ciudadano que, en definitiva, va a definir esta próxima elección, ¿no? Hablando en este programa, precisamente, con un encuestador aquí de la provincia del Chaco, un hombre que trabaja desde hace muchísimos años en la provincia, ha hecho todas las elecciones desde el 83 para acá, me decía que el hecho del voto es un hecho personalísimo, es muy individual y hasta si se quiere es encontrarse, el ciudadano que se va y se encuentra con la góndola del supermercado, me decía. Uno tiene el producto ideal, ¿no? En mente. En mente. En mente. Pero después va al cuarto oscuro, que sería la góndola, y se encuentra con lo que hay. Bueno, mira, por eso también la construcción de imágenes de los candidatos, bueno, es como que se fue, de alguna manera, instalando mucho lo que se denomina el marketing político, digamos, ¿no? Donde se cree que el grueso de la definición que tomó un ciudadano tiene que ver con las emociones. Las emociones previas al acto en eleccionarios y mucho tiene que ver también con horas previas, ¿no? A la toma de decisión. Pero bueno, volviendo a la importancia del sistema, me parece que es un hecho histórico el poder, de alguna manera, tener un presidente que va a surgir con más del 50% de los votos. Eso creo que es central. Yo recuerdo, por ejemplo, en el año 2003, cuando Néstor Kirchner asume con solamente el 22,5% de los votos, justamente porque quien había ganado en la primera vuelta por un porcentaje muy menor, muy pequeño, finalmente desiste de participar. Y eso fue un claro intento de quitar legitimidad al futuro presidente, digamos, ¿no? Porque, bueno, se veía claramente derrotado en la segunda vuelta. Y en esta oportunidad, a mí me parece claramente que quien surja como presidente, bueno, lógicamente va a tener la legitimidad del pueblo argentino. Por eso nosotros decimos que este debate significó para nosotros, digamos, el hecho histórico de poner sobre la mesa dos modelos total y absolutamente antagónicos, digamos, ¿no? O sea, que la gente... Y aquí no pesan ni siquiera las ideologías, digamos, ¿no? Por un lado, bueno, lógicamente quienes tienen pensamientos ya establecidos desde el punto de vista ideológico, pero también hay un voto, como el que decíamos, muy racional, que puede venir de cualquier vertiente ideológica, partidaria, social, cultural, empresarial, de trabajadores, y que tienen, lógicamente, allí que depositar sus expectativas más profundas, porque estamos hablando nada más y nada menos que de un cambio institucional en la República Argentina después de 12 años de una gestión que, para nuestro punto de vista, ha sido una gestión transformadora para la Argentina, ¿no? Bien, vamos a ir a las preguntas de la audiencia. Adriana. Así es, Pedro, porque a través de las redes sociales pueden ser parte de entrevistas. Y, bueno, la pregunta para José Mongeló es la siguiente. Este domingo fue el debate entre los dos candidatos, tanto Mauricio Macri como Daniel Scioli, y hay que destacar la cantidad de personas que vieron ese debate. ¿Considera que hoy por hoy la ciudadanía cada vez se involucra más en la política y sabe qué es lo que va a votar cada candidato? Sí, mira, yo veo y percibo dos fracciones sociales, ¿no? Por un lado, personas que aparecen como despolitizadas, ¿no? Y que buscan de alguna manera alguna representación que va por afuera de la construcción natural o clásica del poder político en la Argentina. Bueno, eso se ve mucho y por eso trabajan muchos quienes construyen imagen de los candidatos. Y después sí, hay un sector que está más preocupado, digamos, ¿no? Del punto de vista partidario, del punto de vista político, en lo que puede llegar a resultar esta elección. Digamos, se está analizando mucho las opiniones, por ejemplo, de economistas, digamos, ¿no? Y eso tiene que ver con un impacto directo en el bolsillo de la gente en un futuro inmediato. Por eso, digo, hay una fracción... Yo he escuchado a una persona que decía, bueno, me gusta determinado candidato porque lo veo más educado, en el sentido de los modales, digamos, ¿no? Y bueno, y eso indica que allí no hay tal vez un estudio tan profundo de una propuesta electoral de fondo, sino, bueno, algunas apariencias que le puede llegar a estar significando atractivo de algún candidato, ¿no? Bien. Vamos a saber el próximo domingo, vamos a tener la encuesta que es inapelable, que es la de la ciudadanía, porque en realidad no podemos sacar conclusiones taxativas de lo que fue el debate. ¿Por qué? Porque es la primera vez que se da en la Argentina. Entonces, la verdadera encuesta la vamos a tener el domingo 22 de noviembre cuando la ciudadanía acuda a las urnas, deposite su voto, deposite su idea de país, porque de esto se trata, ¿no? ¿Qué idea de país o qué tipo de país queremos para los próximos cuatro años? De esto se trata. Dos proyectos, dos programas, como decía José Mongeló, totalmente distintos se presentan en esta oportunidad. Y hay dos opciones, no hay más. Entonces, de allí va a salir seguramente el presidente de los argentinos. Pero alguien que conoce mucho la provincia del Chaco, al electorado de la provincia del Chaco, es el diputado nacional José Mongeló. ¿Se volvió al territorio como eje central de esta campaña? Sí, nosotros tuvimos un éxito importante en las elecciones, tanto provinciales como las primeras pasos nacionales, digamos, ¿no? Donde la fórmula Scioli-Sanini se impuso por una amplia diferencia en la provincia del Chaco. En estas elecciones volvimos a tener un triunfo muy amplio en la provincia del Chaco, pero nosotros creemos claramente que todavía hay un segmento electoral interesante por capturar. Por eso estamos trabajando, como quien dice, cuerpo a cuerpo en estas horas finales, entendiendo que hay un voto, podríamos decir, hasta filo peronista o que puede tener algún desencanto con la gestión, digamos, ¿no? Por esto también del ataque tan fuerte que ha sufrido la imagen de la Presidenta y la gestión a través de los grandes medios de comunicación que se ha ido alejando. Pero nosotros claramente estamos convocando a un voto que sea positivo y también en defensa de nuestros propios intereses, digo, como comunidad, como pueblo, digamos, ¿no? Nosotros en el Chaco hemos tenido la verdad que un aporte muy significativo en los últimos años de todo lo que ha sido las políticas públicas a nivel nacional, digamos, ¿no? Yo digo que hoy está en marcha, por ejemplo, el gasoducto del norte argentino, una demanda histórica que hemos tenido y que hoy está garantizado, por ejemplo, en el presupuesto nacional del año 2016, que lo votamos nosotros como legisladores, todo lo que tiene que ver con los recursos tanto nacionales como los financiamientos a nivel internacional para finalmente poder contar toda esta parte de la República Argentina con el gas natural, digamos, que de alguna manera nos pondría en un pie de igualdad con otra zona más desarrollada de la República Argentina. Por eso para nosotros es tan importante poder de alguna manera tener esta fina sintonía entre el gobierno provincial que va a estar a cargo del ingeniero Domingo Pepo y de Daniel Scioli como garante, de alguna manera, de ese crecimiento avanzando hacia un desarrollo integral de la República, ¿no? Bien, y hoy es el día del militante, hoy es el día en que el peronismo celebra, conmemora el regreso al país del general Juan Domingo Perón. Bueno, es una fecha altamente significativa, ¿no? Para la Argentina, ¿no? Porque cuando uno estudia la historia del peronismo, sin duda, tiene que ver con la historia nacional. Uno por ahí no logra dimensionar lo que significó para todo un pueblo desde el año 1955, cuando se da el derrocamiento del general Juan Domingo Perón, bueno, pasaron 17 años de exilio del máximo líder nacional, digamos, que el pueblo de alguna manera quería que vuelva como prenda, no solamente de reivindicación desde el punto de vista social, sino también como prenda de paz para la República Argentina. Bueno, fueron 17 años y nosotros, ¿por qué reivindicamos el hecho de la militancia? Porque en definitiva fue la militancia gremial, estudiantil, barrial, que hizo posible la vuelta del general Perón, primero con lo que se denominó la resistencia peronista y después con el lucha y vuelve, digamos, para desembocar finalmente en ese año 1972, donde, bueno, muchos chaqueños fueron parte de ese avión, de ese vuelo, digamos, el escribano de Olindo Felipe Vittel, por ejemplo, representándonos a todos allí en ese vuelo y todo lo que significó para la Argentina el retorno del general Juan Domingo Perón. Alguien me decía hoy que la antipatria, la oligarquía, decía que así como a San Martín o como al brigadier Juan Manuel de Rosa, no se le iba a permitir morir en la Argentina porque no querían que los huesos del general Perón descansen en la América Latina. Decían, bueno, se rompió con ese mito, se pudo traer físicamente al general Perón, como decía aquel famoso, aquella frase, digamos. Lucha y vuelve. Claro, lucha y vuelve y la anuncia que decía que a Perón no le daba el cuero y que finalmente después los obreros de la carne pintaron un cuero gigante que decía Perón le sobra cuero cuando realmente Perón ya había vuelto a la República Argentina. Así que, bueno, frente a este desafío del 22 de noviembre, sin duda la militancia cumple un rol fundamental. ¿El mensaje de la solicitud del voto para el domingo? El mensaje creo que es un voto muy estudiado, digamos, y que no nos tiene que mover un voto al odio ni un voto ni siquiera al pasado, porque nosotros decimos que hay un futuro que está todavía por construirse. En base a lo que ya se hizo, digamos, es innegable que hoy la Argentina tiene total y absolutamente diferencia de lo que fue el año 2001, 2002, 2003, cuando prácticamente estuvimos al borde de la guerra civil. Hoy el hecho de estar inaugurando un sistema democrático de participación de dos fuerzas políticas hablan a las claras de la normalidad institucional que tiene la República Argentina. Por eso para nosotros es central poder conseguir la continuidad de un proyecto, pero con una renovación muy fuerte que sin duda la puede llevar adelante Daniel Scioli. Por la experiencia, pero también porque es parte de este proyecto que ha garantizado a la Argentina 5 millones de puestos de trabajo, más de 3 millones y medio de nuevos jubilados, todas las políticas sociales que han incluido a millones de personas. Y también algo que es muy importante, la unidad latinoamericana, que muchas veces por allí uno no logra dimensionar lo importante que ha significado para la Argentina volver a encontrarse con los países hermanos de Latinoamérica. Gracias.